Gestetner. Comunica confianza. En enero, pase cuatro noches ardientes en América 2. Los viernes a las 22, se enciende la pantalla con cuatro comedias en Inconvenientes para Menores. Verano Caliente. Hola. ¡Auto cine americano! Este auto es pequeño. ¿Por qué no trajiste la camioneta de tu papá? Pensé que me ibas a agradar. A ver, la velocidad. ¿No es la velocidad? ¡Escuela de azafatas! ¿Quiere que me quite la ropa? ¡Oh, cielo santo! ¡Lidias de amor! Bien, chicas, llegó la hora. ¡Qué bien lo haces! Vamos, hágate un poco más. No, no te detengas. En enero, Inconveniente para Menores. Cuatro títulos en estreno. Humor, pasión y picardía. El cóctel perfecto para una noche de verano. Los viernes a las 22, apague la luz y encienda América 2. Los viernes a las 22, apague la luz y encienda América 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!